Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24-7. De inmediato pasamos a las informaciones. La Asociación de Alcaldes anunció hoy su oposición a la fumigación aérea con el químico NALET para combatir el virus del Zika en la isla. Aseguraron estar muy preocupados por los posibles efectos de este pesticida en la cadena alimentaria, así como en la salud humana. Los alcaldes esperan que el gobernador Alejandro García Padilla deje sin efecto la aspergación aérea, de lo contrario estarán dispuestos a acudir a los tribunales. Asimismo, se comprometieron a redoblar esfuerzos para combatir el virus con un plan más agresivo de prevención y educación. El alcalde es uno en cada uno de los municipios y las agencias de gobierno. El gobierno se diluye en sus empleados, pero si queremos atender esto de una manera responsable en términos de no tener que recurrir a otras propuestas que se hagan, como la de la de fumigar, la de faljar, es si las comunidades asumen un papel protagónico en este proceso. En el tiempo los efectos de una onda tropical se harán sentir hasta mañana jueves Nuestra metróloga Suheili López Belén nos dice más desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez Hola amigos, muchas gracias Hemos recibido los efectos de una onda tropical desde horas de la mañana Y a pesar de que la mayor actividad se ha quedado en Aguacer Mar Caribe Numerosos aguaceros han sido inducidos con el calor del día en horas de la tarde Incluso en horas de la noche Podría continuar la llegada de esa lluvia dispersa hacia la zona este de la isla Incluso con posibilidad de tronadas aisladas Aún mañana jueves aguaceros dispersos se esperan en horas de la mañana hacia la zona este de la isla Y otra tarde bastante lluviosa con la ayuda del calor del día Desde el viernes una extensa masa de polvo africano y aire seco Llegará a nuestra región y entonces limitará la actividad de precipitación Así que vamos a tener cielos bastante brumosos En la calidad del aire hoy tenemos altos niveles de polen de árbol y de esporace hongos También hay polvo africano en pocas concentraciones Alérgicos y asmáticos no olviden sus medicamentos Muy peligrosas las condiciones marítimas con olas hasta 6 pies de altura en la costa norte Y playas con alto riesgo de corrientes submarinas Una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones que caduca hoy a las 8 de la noche Ya desde mañana se espera una mejoría gradual Y tome en cuenta que las corrientes submarinas son muy peligrosas para los bañistas Son capaces de arrastrar el mar adentro hasta el más experto nadador Nunca nade en contra de las corrientes submarinas Nadase a los lados o déjese arrastrar por estas y luego regrese hacia la orilla Amigos esta ha sido toda la información de parte del Laboratorio de Comunicaciones Científicas Y con un banquete musical y sensorial este próximo 27 de julio se celebra la tercera edición de Enclave de Poesía Un esfuerzo que sirve de antesala a la celebración de la séptima edición del Festival de la Palabra Este año la velada de Poesía y Música que contará con un nutrido grupo de artistas del patio Honra el legado del afamado poeta y ensayista Francisco Mato Paoli Entre los talentos que participarán se destaca la estrella Lin Manuel Miranda Quien visitará la isla por primera vez luego del éxito de su más reciente producción teatral Hamilton Creemos en un Puerto Rico de consenso Creemos en un Puerto Rico universal Creemos en un Puerto Rico de altura Y creemos en una mirada introspectiva de nuestro pasado para dirigirnos hacia nuestro futuro Es la única manera que podemos salir adelante Y Enclave de Poesía y el Festival de la Palabra ofrecen esa ventana Para que nos miremos introspectivamente en nuestros trabajadores de la palabra Que plasman en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestros caminos Esa conducta y ese norte a seguir Y para ver estas y otras noticias visite nuestra página WPR.PR Y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!